Hola amigos de WhiskyLucanTV, ¿cómo están? El día de hoy nos encontramos en el gran concurso internacional de elegancia. Acompáñenme a verlo. La espera terminó. El fin de semana más anhelado por los coleccionistas y amantes de los autos, llegó al restaurante Las Caballerizas en la Comunidad de Dos Ríos. El gran concurso internacional de elegancia cumple un año más en México. Este año contamos con la presencia de diversas marcas y más de 500 autos en exhibición. Es un excelente medio para poder reunirnos con los amigos, ver juguetes de primera, ver joyas de ingeniería. Es la tercera vez que vengo aquí. Hace dos años gané el primer lugar y el año pasado en Xochitla también. Yo soy un simple aficionado, pero bueno, me favorecieron con escoger el Topolino. Amigos, de este lado tengo el segundo Bentley en México. Se pueden imaginar, está valuado en 5 millones de pesos aproximadamente. Y nosotros continuamos. En esta trigésima tercera edición se festejan los 100 años de Citroën, 60 de Mini Cooper y 65 aniversario de Volkswagen. Bueno, nos sentimos realmente muy contentos por el apoyo que él da a este gran concurso de elegancia. Es importante cuando una organización tiene ese respaldo. De otra forma no se podría ser tan brillante como lo estamos logrando. Gracias al licenciado Enrique Vargas del Villar, nuestro agradecimiento profundo. Y lo hago no solamente en nombre propio, sino lo hago en nombre de todos los coleccionistas, de los clubes, de las empresas que están exponiendo sus productos y servicios este fin de semana. Además, marcas como Porsche, Jaguar y Mercedes-Benz dieron a conocer sus nuevos modelos. Como cada año, nuestro presidente municipal, Enrique Vargas del Villar, estuvo presente, acompañado por miembros de la administración, dando por inaugurado este gran evento. Que siga siendo este el mejor evento de México y de América Latina de coches. Enhorabuena, muchísimas, muchísimas gracias. Amigos, pues esta fue la trigésima tercera edición del gran concurso internacional de elegancia aquí en Whisky Lucan. ¡Nos vemos a la próxima!